Ven, no me trates a amar Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero escucha mujer No me trates a amar Eras mi fantasía Y yo te quería Tu amor de verdad Te alejaré, cancelaré Ignoraré, buscaré Aunque diga que me quites Ya te apartaré Imaginaré Ya no quiero que me busques Y que me llores después Son, son Ya limpiaste Y me lo contó Y a los dos de este mundo vacío Y yo quedaba Sofía luz Ay mamá Te olvidaré Te olvidaré Aunque te muestres ojo Te olvidaré Te olvidaré Aunque te muestres ojo Quiero que sepan que muchachita Esto es la vida Solo Pero yo puedo creer en tanto a la vida Estoy peleando solo Mujer Mujer No me trates a amar Porque ya no te quiero Y aunque sin ti muero Te debo olvidar Pero escucha mujer No me trates a amar Eras mi palma así Y yo te quería Mujer de verdad Te alejaré, cancelaré Ignoraré Me buscaré a otra chica Que me quite Le despierto Apagaré Imaginaré Ya no quiero que me busques Y me llores después Corazón Son Los ripiados Ya como un melocotón Y ahora tú andas El tremendo vacío Y yo he quedado Aquí en un rincón ¿Qué estás diciendo? Que me dejaron Oh Que me dejaron Tirado en un rincón Te olvidaré Te olvidaré Aunque te muestres ojo Te olvidaré Te olvidaré Aunque te muestres ojo Yo puedo querer Que me dejaron Cuando te muestres ojo Yo puedo querer De todo el día, voy peleando, solo te olvidaré, olvidaré Aunque me cueste todo, te olvidaré, olvidaré Aunque te cueste todo, quiero que sepan que muchas chicas Aunque tú eres la vida, solo te voy peleando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!